Después de 55 años finalmente, la Escuela Primaria Heroico Colegio Militar en el municipio de Río Verde cuenta con su barda perimetral, obra que fortalece la seguridad de las y los estudiantes. La obra tuvo una inversión de 672.570 pesos, misma que fue inaugurada por el alcalde Arnold Forbiola y la presidenta del DIF Carina Quintero, junto a los alumnos y maestros de esta institución, destacando que las obras de infraestructura educativa son una prioridad. La directora del plantel, Marta Elena Montoya Martínez, agradeció la construcción de la barda perimetral, que por muchos años fue solicitada y que brindará una mayor seguridad a los estudiantes, obra que se complementa con la instalación de cámaras de seguridad. Después de 53 años que no teníamos una seguridad, sufrimos muchos actos vandálicos, robos, delincuentes que se introducían a nuestra escuela porque solamente había un alambrado. El día de hoy, después de que nos visitó el presidente y le hicimos la petición de una barda, nos dio la oportunidad de hacerla. Entonces, digamos que nos sentimos muy afortunados porque nunca nadie nos había dado ese apoyo y hoy finalmente tenemos dos partes de la barda que era la que nos hacía falta y que nos ha brindado muchísima seguridad para nuestros niños. La profesora destacó que también se sumó la donación y rehabilitación de juegos infantiles, así como otras acciones de mantenimiento a la institución que transformará la escuela en un espacio digno para que niños y niñas reciban su educación primaria. Y pues hoy siete meses después estamos viendo ya nuestra obra realizada y ven que es una obra de calidad, como nos lo especifica nuestra Secretaría de Educación, tiene todas las especificaciones y pues todos bien contentos los papás con este gran apoyo que nos está dando. Y pues no nada más la barda, sino que aprovechamos y le pedimos también un equipo de seguridad, nos brindó las cámaras de seguridad y también se están instalando los juegos infantiles. Digamos que estamos transformándonos totalmente. Durante la inauguración, el niño Romel Jafet, de tercer año, le dirige un mensaje al presidente municipal. Primera escuela, heroico, colegio, medita. Le vengo a dar las gracias por construirnos esta bonita barda y así ya no se nos volarán los balones y estaremos más seguros. También por pintarnos nuestros juegos para jugar y divertirnos. Como agradecimiento de hacer todo esto, le traemos este pastel, que lo disfrute. La barda perimetral beneficiara también a la comunidad estudiantil del turno vespertino de la escuela primaria 22 de septiembre. Durante la inauguración, padres de familia y maestros agradecieron al alcalde la obra. Para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.